Juegos y Madre Mira, que casualidad, que bueno que lo encuentro Ah, ah, si, cuando? Ah, mire Roberto Ah, no, no me acuerdo Si, 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 como sea, como sea Mire, no lo quiero presionar, pero es un reto No mames este pinche viejo robot no me empezará otra vez Ah, que la chingada Pero lo que es una pinche taza de agua Agua y ya, hay mucho peligro que se va a los pinches Pero que para los niños Hay que limitarlas individualidades Así que ahora mismo que me quitas esa pinche cabeza de robot Pero ya Eh, individualidades, mmm, bueno Eh, Roberto Eh, jefe, está bien Yes No Eh, jefe, está bien Sí No No